Martes 2 de abril ya son las 12 del día y estamos listos con Ahora Noticias Express. La Secretaría de Turismo se prepara para el operativo de Semana Santa junto con 16 dependencias de los gobiernos estatal y federal, así como cuatro municipios. Las acciones a realizar serán del 14 al 20 de abril. Tlaxcala se une a la Semana Nacional de Cultura Física y el Deporte, que se tendrá del 1 al 5 de abril. Por ello, el Instituto del Deporte de Tlaxcala alista una serie de actividades que se desarrollarán en diversas instituciones o dependencias del Estado. Así lo indicó Israel Juárez Vázquez. Atención a municipios de Alidet. El Servicio Meteorológico Nacional informó que para este martes se prevén tormentas puntuales fuertes en Oaxaca y Chiapas, chubascos en Veracruz, Tabasco y Campeche, así como lluvias aisladas en zonas de Baja California, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. Para el resto del territorio se prevé ambiente estable con escaso potencial de lluvia y temperaturas diurnas cálidas a calurosas. La escena es la misma en muchos barrios de Caracas. Familias recogen agua de manantiales, roturas de tuberías, cunetas, de los camiones externas del gobierno o de lo poco que fluye por el río. Millones de venezolanos se han quedado sin una gota de agua. Un desabastecimiento agudizado por los apagones masivos que se repiten desde inicios de marzo y que forzaron al presidente Nicolás Maduro a racionar la electricidad y reducir la jornada laboral en el país petrolero. Gracias, lo esperamos en punto de las 14 horas en la segunda emisión de Ahora Noticias. Hasta entonces. ¡Gracias!